tal amigos de youtube como están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo por el canal pero antes que nada por favor les pido que compartan este vídeo que se suscriban a ningunas dejen su épico like que me motivan a seguir subiendo más contenido como este y bueno amigos voy a empezar con el vídeo usted sabe que conmigo es nada de rodeos bueno amigos este momento les voy a decir voy a decir algo que en próximamente en los próximos días mejor dicho el 1º de diciembre va a haber un evento espectacular durante el transcurso de 12 horas vas a ganar muchas cosas y te voy a mostrar qué cosas me chico como pueden ver la pantera su emote además el paracaídas de la skin legendaria y el aspecto de la pantera y más una patineta mira cómo lo puede ganar el día primero de diciembre durante el transcurso de las 12 horas durante más tienes que eliminar hacer 5 kilos y te ganas el emote de provocación tiene que ser 10 kilos y te ganas la pantera nocturna tiene que ser 10 kilos y te ganas el emote de presumir de la pantera tiene que ser 2000 de daño a un personaje de cualquier más que todo en clasificatoria cazador del cielo se llama el paracaídas tiene que hacer es quedar en el top 5 tres veces para que así pueda ganar el aspecto de la pantera y aquí tiene que ser 10 kilos en el modo nocturno que va a llegar a free fire el próximo 1º de diciembre y además de otra cosa que conté por acá hay una tienda misteriosa que llegó bueno chicos ya pasó el momento el vídeo y ya les muestro cuál es la tienda misteriosa que hay bueno como el día aquí salió otro evento acá es más que todo ese evento salió acá en europa no se sabe si de pronto llegar a estados unidos pero más probable que sí bueno aquí con 399 diamantes te pueden ver cualquier de estos skins escoge 5 5 que tú quieras y pero con 700 diamantes giras y te caerán 7 skin totalmente aquí al azar el principal estos son 1 2 3 4 5 6 7 8 principales que te puede ganar y aquí está el resto de esquinas esquinas navideños esquinas 2019 esquinas del perro este skin de smoking paquete y armas permanentes acá mucho más bajando bajando esperemos que ese evento llegue aquí a la región de estados unidos y más económico pero es que sí los chicos y el evento empieza desde el 25 de noviembre de hoy hasta el 2 de diciembre bueno amigas nos vemos espero que les haya gustado el vídeo compartan suscríbase para así compartir más vídeos como estos y también formándole a ustedes lo nuevo y lo que va a llegar a free file chaito amigos vemos vamos no 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 Gracias por ver el video.